¿Cómo? ¿Que te caíste? ¿Y qué quieres que haga? ¿Que llore contigo o qué? Ay, verdad que yo soy el enfermero, no me acordaba Sí, pasa por favor, déjame ver la herida Ay, qué asco, tu cara, la herida normal, ay eso es un rasguño Pero bueno, te la voy a limpiar Dejé de llorar y quité esa cara Ah, esa es su cara de nacimiento, ay perdón Ahora voy a desinfectar Ahora una curita No te muevas Listo, ya te puedes ir